Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Buenas noches para todos, gusto saludarlos, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista y en convenio con TICMIL Español, estamos dando esta serie de webinars de lunes a jueves, hoy con un premercado semanal, revisión de divisas, materias primas e índices, después de un viernes donde tuvimos NFP, después de que tenemos subida para dólar, tenemos tal vez lo que será una semana muy interesante, sobre todo con mucho volumen. Bien, por acá Ernesto, ¿qué más vas? Buenas noches desde México, bienvenido. Juanda, feliz cuente para ti también, muy bien, ¿y tú cómo vas? Ernesto Quispe por acá desde Perú, bienvenido. Hola Rodin, buenas noches. Por acá David, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches, bienvenido. Un placer tenerlos por acá como siempre. Vamos a dar unos minutos mientras se termina de unir la audiencia y empezamos, ¿listo? Espero que hayan tenido un fin de semana de mucho descanso y que estemos pues todos listos porque se viene seguramente una excelente semana. Por acá Julio Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Paul Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Y ayer les muy buenas noches. Entonces, vamos a sacar muchos pips esta semana, estoy seguro de eso. Vamos con todo porque sé que hay varios activos interesantísimos, ¿vale? Entonces, mientras va llegando la demás gente, vamos a ir abriendo la visual legalidad. Riesgo por acá, Hendrix, ¿cómo vas? Bienvenido. Recordemos que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados. ¿Listo? Por acá AJC, ¿cómo vas? Yesid, Roberto, muy buenas noches, bienvenidos. Place tenerlos por acá, ¿vale? Unos minuticos más mientras va llegando los demás. Recordemos también que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y también, muy importante, que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, vámonos directo a nuestro MT4 y vamos a ver con qué oportunidades nos cruzamos. Bien, euro dólar, interesantísimo. Marco semanal finaliza en una gran resistencia. Hablamos de que esa resistencia no estaba fácil. ¿Listo? Lo hablamos, lo dijimos, que esa resistencia le iba a costar. Ahora, interesante porque finaliza con vela martillo invertida, como yo la llamo, una cola de techo y empieza la corrección. Le quedan muchos pips de corrección hasta el 1.2047, que sería entonces este pico en el marco semanal. Podríamos aprovechar muchos cortos. Me parece a mí que después de esa cola de techo, bueno, incluso doble cola de techo, la probabilidad de que el activo siga corregiendo va a ser muy alta. Entonces, podríamos terminar viendo el euro dólar en el 1.2047 esta semana. Ahora bien, recordemos que lo más importante es tratar de identificar eso mismo en el marco diario con el fin de que las negociaciones en los marcos intra día también se den bien. Pero, pues pasa algo. En el marco diario, tenemos una corrección que da a un fuerte nivel de soporte. ¿Listo? Fíjense que este soporte se caracteriza por este pico y este valle. ¿Listo? Este pico y este valle en este soporte. Y podemos creer entonces que aquí el activo podría empezar a formar, después de tres días consecutivos cayendo, una corrección alcista. ¿Vale? La otra opción que me gustaría más a mí sería que rompiera y buscara nuevamente su línea de tendencia. Ya sabemos que en el caso de que busque finalizar la corrección a línea de tendencia, pues podemos garantizar compras. ¿Listo? Podemos buscar compras sin ningún problema. Pero todo esto dependerá entonces del respeto que tenga en ese 1.21. ¿Listo? El respeto que haya en esa zona. Si no hay respeto en esa zona, pues va a estar complicado. ¿Cómo lo sabremos? Pues, bueno, número uno en H4 ya rompió esa línea de tendencia que estaba tan vertical, que estaba tan extendida. Más que vertical, extendida. ¿Listo? ¿Vale? Nos confirma una posible entrada a cortos. Pero, ojo, porque me gusta mucho cómo actúa la SM-A200 acá en H4. Y es que detiene el movimiento por completo. ¿Bien? Y podríamos esperar entonces que el activo acá empiece a presentar una corrección alcista. ¿Vale? Es bien, pero bien probable. Ahora bien, en una hora también tenemos sobreventa. Y muy importante, los LH que ha hecho. Fíjense que si uno empieza a contar LH, tenemos por acá el primero, el segundo, el tercero. Y este tercero tiene ganas de fallar. ¿Cómo fallaría? Cuando el activo entonces no haga un mínimo menor. ¿Listo? Pareciera entonces que quiere fallar. ¿Qué puedo determinar yo? Pues si ese LH, que ya es el tercero, efectivamente falla, yo podría entonces predecir que el activo va a tomar nuevamente un comportamiento alcista. ¿Listo? Podemos esperar un pullback alcista y la zona del mínimo del viernes sería la reentrada. Nos dice Wanda, euro dólar. Me gusta esa opción. Me gusta mucho, Wanda. Realmente porque en este punto yo creo que yo podría aprovechar compras hasta ese nivel que hace, en el que nos menciona, perdón, Wanda. ¿Listo? Hola Miguel, buenas noches, bienvenido. Entonces, realmente, si nosotros, a ver, nos vamos a un marco de cinco minutos, ¿vale? Yo creo que aquí las cosas están muy fáciles para compras en el marco de cinco minutos. Entonces, tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Listo? Necesitamos entonces que el activo rompa su línea de cuello. Qué pena, ponemos esto bien, que sería más o menos acá. ¿Listo? Cuando rompa esa línea de cuello, podríamos irnos a buscar las compras hasta el nivel, ¿listo? Del viernes. Y sería muy, pero muy fácil ejecutar la negociación alcista tomando en cuenta que esa SM200 y el soporte del marco diario están alineados a que el activo continúe al alza. Ahora bien, yo sí quiero, por el marco semanal, empezar a buscar cortos, pero hasta que presente la corrección en H4 y posiblemente que pierda un poco más de sobreventa en el marco de una hora. Eso es lo que yo quiero, que pierda sobreventa en el marco de una hora para buscar un corto mucho más interesante. No tenemos extensión en velas. Realmente, tres velas en el marco diario, pues, este activo tiende a tomar. Miren, en el pasado cercano hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces no es que eso sea grave, ¿vale? Podría continuar, no está muy extendido y posibilidades de caer hay. Pero necesitamos entonces que corrija un poco en el marco de una hora. Y en esa corrección, eso es lo interesante del marco de 5 minutos, como lo vimos la semana pasada, en esa corrección podríamos buscar entonces tomar un trade en dirección alcista, ¿vale? Sería muy interesante tomar un trade en dirección alcista y irnos a comprar hasta el nivel del viernes. No serían muchos pips, realmente creo que podríamos dejarlo... Bueno, cojamos otro acá. Pongamos esto que a mí voy a ver el color. Lo ponemos en magenta. Acá. Magenta. Listo. Perfecto. Y ahí definimos entonces el nivel de compra y día máximo hasta esa zona del 1, 2, 2. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz año. Qué bueno tenerte por acá. Me decías falta. Bienvenido. Un placer tenerte por acá de nuevo. Feliz año. Y de verdad, bienvenido nuevamente. Espero te encuentres todo súper bien. ¿Vale? Entonces, pronóstico para la semana. Empezar con compras, pero en cualquier corrección, pues irnos a buscar ventas, ¿vale? Esa ruptura de la línea de tendencia en el marco de cuatro horas trata de confirmarme que efectivamente el euro va a caer hasta el 1, 24, 72. ¿Listo? Vámonos entonces. Perdón, me salté la librilla. Vámonos a la libra dólar. Listo. Bueno. En libra, esto sí que me gusta bastante. ¿Vale? Esa corrección que ha presentado se está acercando a lo que yo quiero que haga, que es acercarse a su línea de tendencia principal. Finalice la corrección y así buscar las compras de una manera mucho más sana. En el marco semanal también se ve muy alcista. Me encanta lo que hace en cuatro horas y es que presenta el patrón de alto más bajo. ¿Listo? O máximo menor. Claro. Diciendo, oiga, aquí puedo desarrollarme a la baja, pero miren como la SM200 en el pasado, siempre que la vulneraba, nos daba una ruptura fallida. O sea, podría ser entonces que aquí sea la oportunidad para nuevamente encontrar el fallo del máximo menor e irnos a buscar compras. Fíjense que el activo en el marco, bueno, en una hora, es que en una hora sí lo veo muy bajista, pero en el diario me parece a mí que podría empezar a subir. Vamos a ver cómo podemos manejar este porque este va a estar interesante. Llevo en cinco minutos. ¿Qué tanta consolidación ha hecho? A ver, creo que sí. Vamos a verlo entonces por acá. Más o menos sería que rompa esta zona. Esta es la zona interesante. Vamos a poner esto en el color doradito para saber que este es de cinco minutos. Listo. Y si rompe ese nivel, estamos hablando del 1.35 más o menos, si rompe ese nivel, entraría entonces en largos. El problema acá es que en una hora se ve muy, muy, muy bajista. Tiene pinta bajista. Yo creo que habría que esperar qué pasa en Londres. ¿Listo? ¿Cómo empieza a flotar? Hola, José. Bienvenido. Gracias, gracias por esos buenos deseos. Y Marnon, ¿cómo estás? Ah, bueno, súper bien. Qué bueno. Me alegra muchísimo que ya estés de nuevo acá en el rueda. Libra dólar, entonces, yo creo que, pues, yo trataría de priorizar los largos, ¿vale? Las compras, pero los cortos no los descarto, pero necesitaría entonces que sea por debajo de la SM200 de cuatro horas. ¿Listo? Por debajo de la SM200, me iría corto el libro. Si no, buscaría compras. El activo en el que sí estaba esperando una corrección y en el que seguramente le quiero buscar ventas es el dólar australiano. Tenemos un fuerte rally de ya muchas velas alcistas, una fuerte resistencia. La posibilidad de que por correlación entre euro y libra, este activo también esté buscando finalización. Entonces, creo que, pues, aquí sí me iré corto. Está extendido, tiene sobrecompra. Entonces, todo esto nos ayuda a que el activo quiera corregir ya esa vela. Esa última vela me parece a mí que está buscando caer hasta la línea de tendencia principal. En H4 no ha vulnerado la línea de tendencia, pero está muy cercano a hacerlo. Entonces, tenemos, digamos, que ya un primer parámetro. ¿Listo? Yo quería, me parece que, a ver. Necesito que la rompa. A ver, ¿cómo podemos hacer esto acá? Que la rompa en H1 en 15 minutos. A ver, hagamos una cosa. Yo no sé esta línea. A ver, vamos a guardar este. Esta plantilla y la pegamos en una hora para identificar entonces dónde está exactamente la línea y buscar el corto de la mejor manera posible. ¿Listo? Por acá mi plantilla. ¿Listo? Guardarla y la copiamos. Perfecto. Entonces, necesitamos. Número 1, que rompa, ¿vale? Que la vulnere y esperar el patrón ya sea en 15 minutos o en 5 minutos para irnos cortos. ¿Listo? Yo creo que, por ejemplo, por acá, aún no habría podido caer en la trampita de haber entrado. Hizo patrones. Pero bueno, yo sigo pensando que este activo puede ir a la baja. Entonces, con esa ruptura y un patrón en 15 minutos o en 5 minutos o incluso en el marco de una hora, podríamos buscar los cortos. ¿Hasta dónde? Pues vamos a tratar de marcar entonces niveles importantes. Por acá, es que este no me parece importante. La verdad, yo solamente vería este, que sería la intersección entre la línea de tendencia principal y el soporte que genera el Valle en el 0.7519. Pero el australiano, yo me iría a venderlo. ¿Listo? Yo estoy muy, pero muy dispuesto a venderlo. Entonces, cualquier patrón que me dé en asiática o en americana, perdón, en europea o en americana, me voy a negociar la baja. Asimismo, supongo yo que el dólar neozelandés está haciendo algo muy similar. Si recuerdan, habíamos dejado esta línea de tendencia no por pereza de quitarla, sino porque realmente este primer acercamiento lo hizo corregir y este segundo fue un breakout failure que me confirma que efectivamente hubo un pullback y está cayendo el activo. Entonces, está muy interesante. Fíjense que también tiene bastante espacio para caer. Tiene hasta el 0.70. Muchos pips para unos otros ritmos cortos. Y está haciendo un patrón de máximo menor. Creo que este activo también está interesantísimo. Cualquier patrón bajista de venta técnico en el marco de 15 minutos, incluso en el marco de 5 minutos, me parece a mí que está para venderse. ¿Listo? No tiene sobreventa en ningún marco de tiempo. Esto está muy importante. Está cayendo muy bien. ¿Qué me gustaría? Que alcance a corregir un poco durante esta sesión asiática. Y en Londres o en Nueva York podernos irnos a vender. ¿Listo? Irnos a vender este dólar aquí. ¿Vale? Por supuesto, si todos los pares direccionales están cayendo, pues en donde el dólar es el nominador, pues estará subiendo claramente. Habíamos nombrado la posibilidad de que este doble piso hiciera que el dólar contra el dólar canadiense subiera. Efectivamente lo hizo. Creo que no lo hizo de una manera muy limpia. Incluso en el NFP yo estuve intentado operarlo, pero finalmente no lo hizo ya que únicamente hubo volatilidad con esos menos 140 mil empleos. Jaime, muy buenas noches. Pero finalmente terminó subiendo. Es decir, le acertamos a la hipótesis alcista, pero realmente el timing operativo y de entrada estaba difícil porque estaba muy volátil. Pues fluidez alcista la tiene. En el marco diario la podemos ver. Realmente tiene muchos pips para continuar al alza. Me preocupa uno, el shakeout que presenta en H4, sobre todo porque lo hace junto con ese M200. Ese shakeout no me gustó mucho. Ese shakeout se puede evidenciar como un LH en el marco de una hora. Y hasta que el activo no rompa, el 1.2825, a mí la verdad me parece que sería peligroso negociarlo en compras. Por supuesto, la dirección es bajista, pero viendo toda la correlación que tenemos, pues podría uno aventurarse a tomar el riesgo de comprar ya. La idea es siempre por encima de la SMA, encima del 1.2829, 1.2830 aproximadamente, por encima de esa zona de buscar las compras, que me interesaba mucho antes de que hiciera el shakeout. Pero la otra opción es tratar de comprar ya y confiar en la correlación de los pares direccionales. ¿Cómo lo haríamos? Pues yo creo que eso sí tocaría efectivamente en un marco de 5 minutos. Trazar entonces acá la lateralidad se centra en esta zona. Listo, que rompa esa zona y de romperla, pues entonces nos iríamos a buscar las compras rápidas, por supuesto, en el dólar contra el dólar canadiense. Ventas, por supuesto, podrían ejecutarse hasta el 1.25 más o menos. 1.27, perdón, sería la zona donde está el doble piso. Hay un LH en una hora. Yo creo que cualquier hipótesis que se maneje, en ese caso, pues tendríamos que hacerlo por debajo de el 1.2765 aproximadamente. ¿Listo? Ya ahí cada quien decide dependiendo la posición que vaya a tomar, si va a buscar ventas o va a buscar compras. Eso es lo bueno, digamos, de moverse en intradía. ¿Listo? Que pues, ah, Sebastián, pues es que la tendencia está muy bajista en los marcos generales, en los marcos mayores. Sí, pero pues yo voy a tratar de buscar poquitos pips. No me voy a ir por un gran tramo de la tendencia porque no va a ser una operación tipo sub. El dólar yen, pues me tiene absolutamente sorprendido con esa subida. No me la esperaba. Dampoco me esperé que pueda ser un máximo mayor. Interesantísimo. Me gusta mucho. Problemas. Ya está muy sobrecomprado en el marco de una hora. ¿Qué necesitamos? Pues cuando el activo se extiende y quiere confirmarme que efectivamente quiere entrar en una tendencia alcista. Lo que nosotros necesitamos ver entonces es una corrección ordenada hasta el 103.73. ¿Listo? Que nos dé una caída hasta esa zona. Y si lo hace, por supuesto, podríamos buscar compras hasta el 104.65. Siempre me gusta esperar este tipo de confirmación, sobre todo en activos tan volátiles. ¿Vale? El H1 lo está haciendo un hombro cabeza, hombro del yen. Vamos a revisarlo, David. Vamos a ver si David... Bueno, sí, efectivamente David. Gracias, yo no lo había visto. Aquí está. Hombro, cabeza, hombro. Para cinco minutos con ruptura de línea clavicular serviría completamente por la sobrecompra. ¿Listo? Entonces, en cinco minutos, ¿qué deberíamos hacer? Pues, a ver, por debajo de esta zona, de los 104.12 aproximadamente. Y la sobrecompra nos ayudaría mucho. Y la posibilidad de que el activo en el marco ya no necesite una corrección ordenada en precio, para nuevamente seguir al alza. Entonces, está muy interesante este dólar yen, siempre y cuando rompa ese nivel que estamos hablando. Dólar contra fraco suizo también subiendo mucho, pero aquí sí tenemos un gran pero. Y es que hasta que no supere el 0.89.20, pues nada, seguirá entonces estando en un rango. Fíjense que en H4, muy importante esta zona de alineación entre la SMA y la resistencia. Si el activo realmente me quiere confirmar que va a tener fluidez alcista, lo mismo que está haciendo el DXY, romper ese nivel, y ahí sí me gustaría buscar compras en el franco. ¿Listo? Me gustaría bastante. Por el momento, creo que no buscaría ni ventas, ni compras. Es que fíjense, que si el activo empieza a tomar esa fluidez alcista, ya tendríamos bastantes pips al alza. ¿Vale? Y de ahí para allá, si sigue rompiendo, pues tendríamos la posibilidad de verdad de encontrarnos con un muy, muy buen activo para buscar compras. El oro, fuerte corrección, la verdad. Sí me esperaba una corrección, creo que se necesitaba, pero no pensé, la verdad, que fuera tan fuerte. Me gusta porque, pues, bueno, número uno, se está ubicando por debajo del 1857. Aún sigue estando en una tendencia latente alcista. ¿Vale? Muy, muy alcista. Tenemos una cola de piso importantísima. ¿Vale? Vela Martillo en SMA. Eso tal vez nos quiere confirmar. Oiga, quiero despegar al alza. Pero también una resistencia potente en el 1856. Está muy potente esa resistencia. Si la llegase a romper y ubicarse por encima de ese 1856, creo que la posibilidad de negociar hasta el 1909 sería muy alta. ¿Vale? Entonces, ya la cola de piso me confirma a mí. Oiga, seguramente el movimiento finalizó esos tres, cuatro días cayendo finalizado. Pero necesito entonces que se ubique por encima de la resistencia. Si se ubica por encima de esa resistencia, por supuesto, podríamos entonces ejecutar una negociación. Fíjense que en el marco de cuatro horas está haciendo una consolidación en tiempo que le permite al activo descansar después de esa fuerte caída. Y nos podría entonces confirmar que por encima del 1851 podríamos buscar compras efectivamente en el marco de cinco minutos. Fíjense, si ustedes insertan un rectángulo, vamos a poner por acá un rectángulo, que al romper esa zona de lateralidad, el activo podría entonces entrar en lo que denominamos fluidez. Y al entrar en fluidez, pues todo se vuelve mucho más tranquilo. Carol, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Por encima de ese nivel, créanme que yo estaré buscando en cualquier sesión, por supuesto, compras. Ojo con el spread cuando negocien marcos de cinco minutos, pero pues creo que no está nada mal. ¿Listo? Está bien el spread. Entonces podríamos buscar compras en el activo. ¿Por qué? Cola de piso, posibilidad de que vuelva a ubicarse por encima de 1856. En una hora también tiene ganas de subir. Entonces podemos buscar negociaciones a la alta para ahora. Vamos a tratar de comprobar que lo que estamos viendo en el oro sea lo más verídico posible alineando la plata. Y fíjense lo siguiente. Vamos a trazarle acá unos niveles. Listo. Cambiemos esta linea de silla a magenta. Y miramos a ver. Es que acá está el problema. En este nivel es que tenemos dos picos y habría que escoger uno de los dos. Yo iría por este, ¿vale? Aunque este también está muy central. Pero bueno. Si me voy por este, pues me beneficia mucho porque me estaría diciendo en el marco diario que finalizó la corrección. Y efectivamente me encuentro con en el marco diario dos picos fuertes y posible pico de ruptura fallida. Interesante. Interesante. Yo creo que me guiaría más por ese pico. En el diario, efectivamente, tengo ahí la zona de finalización y la posible subida. Y en concordancia con lo que estamos viendo con el oro, creo que sí. Entonces, realmente podría ser más así. Si el oro hace pullback, busco la compra. El oro se va a la previa del discurso de Jerome Powell del próximo jueves. Efectivamente. Gracias, Wanda, por recordármelo. Vamos a poner por acá el calendario económico. Un segundito, antes de que se nos olvide. ¿Qué le pasó a esto? Ya. ¿Qué tendremos entonces? Bueno, hoy tuvimos lunes discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Legard. El gobernador, Henry Bailey de Inglaterra. Mañana también habla Legard. Perdón, el miércoles, IPC, jueves, discurso de Powell. Ok, perfecto, listo. Discurso del presidente electo, Joe Biden, el control del sector minorista, índice del sentimiento del consumidor. Importante, esto lo quiero ver. Quiero ver. Esto va a estar bien importante, el viernes 15 de enero. Pero este fundamental adelantado me interesa mucho, ¿vale? Va a estar bien pendiente porque eso puede revelar realmente cómo será el sentimiento con la elección de Biden, ¿listo? Bueno, más que la elección con la posesión del electo presidente Joe Biden. Listo. Plata, creo que efectivamente me está confirmando la compra del oro. Entonces yo buscaría por encima del nivel que acabamos de mencionar la comprita, ¿listo? Vámonos para índices. Bueno, perdón, petróleo, antes que nada. El energético. Mira qué raro que el dólar sube y el petróleo también. Curioso, ¿no? Curioso, la verdad. Me imaginé un petróleo corrigiendo. Están 52 y los índices también. Qué mercado tan raro. Está algo raro después de todo lo que pasó en ese Capitolio. Pero bueno, está ya en el marco semanal luchando contra una SMA en esos 52 con 21. Me parece a mí que está muy extendido y que necesita corrección. ¿Listo? Váron, ¿cómo vas? Buenas noches. Bienvenido. Placer tenerte por acá. Entonces, realmente creo que sí necesita corrección. Yo, como les comentaba, a mí uno de mis activos favoritos de negociación siempre era el petróleo. Me gustaba bastante negociarlo, pero pues últimamente se ha vuelto un activo que no hace como los patrones técnicos a los que yo estaba acostumbrado cuando lo negociaba muchísimo. Hace más o menos dos, tres años que yo ejecutaba compras casi que de manera semanal en el petróleo. Ya últimamente no lo negocio mucho. Índices americanos. Bueno, no sé si vieron la noticia de Tesla. Realmente, pues, Elon Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo y superando a Jeff Bezos con un patrimonio superior a los 180 mil millones de dólares. ya está cercano a los 200 mil. Va a vender todas sus propiedades para irse a Marte. Él quiere colonizar Marte. Pero Michael Burry, que fue uno, bueno, fue no, fue quien predijo la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria, dijo que, pues, Tesla efectivamente tiene que caer y que disfruten mientras puedan porque va a colapsar. Pues, si se atrevió la primera persona que logró acertar volverse multimillonaria, ni siquiera millonaria, sino multimillonaria, y que también acertó en cuanto a que los futuros de agua iban a empezar a cotizar, pues, imagínense, se tardó casi 12 años en que eso ocurriera, pues, seguramente, entonces, Tesla tendrá que caer. Si Tesla cae, pues, tendríamos algún tipo de certeza de que el 2021 probablemente sea el año en la que los índices americanos vayan a caer. Por supuesto, con la elección de Biden suena difícil y esto suena muy difícil porque claramente una de las ideas principales es que en su primer año de mandato no habría entonces una caída. Ah, por acá nos dice Juanda, Nasdaq me la jugó feo, hoy tomé el retroceso pero no saqué más beneficio. Lo más interesante es que lo dio en un número institucional junto con un blog. Ahora lo miramos, ¿listo? Ya lo miramos, Juanda. El standard Rampus 500 demasiado extendido ya para compras, creo que las compras las mencionamos la semana pasada, dijimos cómo era la mejor forma de hacerlas, ya en este momento está demasiado extendido, necesitamos una nueva corrección hasta el 3.717. Si la da, nuevamente buscamos compras, ventas, las veo muy limitadas, realmente la corrección que están haciendo es en tiempo, me preocupa que está subiendo petróleo, dólar e índices americanos, eso no me parece muy sano, pero hasta el momento creo que me quedaría quieto al menos en el standard Rampus, listo, vamos a ver el Dow, y nada, pues absolutamente igual, necesito lo mismo, la corrección, y vamos a ver, pues de los más volátiles, el que más nos gusta negociar a los intradía, que es el Nasdaq, es que este, claro, este sí dio la corrección bonita, y está marcando entonces la corrección que yo quiero ver, que sería la vuelta a los 12.456, listo, necesito que el activo vuelva a esa zona de los 12.450 aproximadamente, que sería la zona anterior, ¿vale? Cáenzar, ¿cómo estás? Desde Neiva, bienvenido, un placer tenerte por acá, US Tech Nasdaq, estamos viéndolo, posible corrección, interesante, a ver, aquí me parece que hay un patrón de negociación bajista, que sería el desarrollo de este máximo menor que está generando en el marco de una hora, yo creo que podríamos aprovecharlo lo mismo, en 15 minutos, desde que se mantenga por debajo de ese 12.961, cualquier patrón en 15 minutos, en 5 minutos, también incluso, podría ser una posible negociación bajista, aprovechando, pues, la sobrecompra y las posibilidades de corrección distintas a las de, a las que tenemos entonces en los otros dos activos, en Standard, en Perdón, Standard & Poor's y en Dow Jones, listo, con respecto a los europeos, DAX 30, este me parece que ya finalizó la corrección, fíjense este doble pico acá que genera, esa zona de soporte, parece que está muy marcada a seguir al alza, pero pues, más compras, me parece que está muy extendido, y ventas, pues, está subiendo mucho en esta sesión, esa vela no me gusta, realmente creo que el DAX 30 lo dejaría un poquito quieto, listo, qué bueno que hay, es un placer tenerte por acá, Eurostox, necesita también corrección, está muy aburrido este Eurostox, vamos a ver si hay algún índice interesante, el Futsi con esto del lockdown que, que dijo, anunció este señor Boris Johnson, bueno, si me gusta la vela que genera en el marco diario de finalización, vela de rango amplio con verticalidad, puede ser, finalización, efectivamente, en H4, no sé cómo la vela de rango amplio, no se alcanza a divisar como tan, no sé, como tan particular, pero bueno, es que negociar acá con este spread sí está muy complicado y creo que este no tiene la posibilidad de, de microlotes, entonces, pues, la cosa está complicada para la negociación, pero en cuanto al análisis, pues, yo vería una corrección hasta el 6587, sería la zona a la que le apunto los fundamentales ayudan, claro que sí, hicieron corrección, dice David para Bitcoin y Ethereum, por supuesto, vamos a revisarlo, claro que sí, David, IBEX 35, vamos a ver el español, bueno, sigue subiendo, lo que pasa es que la negociación de este sí está complicada, canadiense contra yen, entonces, si el dólar contra el dólar canadiense sube, pues, el canadiense contra el yen, listo, correlación completamente inversa, en el marco diario, no tiene pinta de caer, en el marco de cuatro horas, igualito el shakeout, en el caso del dólar contra el canadiense era un shakeout bajista, este es un shakeout alcista, a quien le creemos, entonces, parece que este tiene como ganas de seguir subiendo, este máximo mayor me indica que probablemente quiera seguir subiendo, y podríamos buscar un trade rapidito hasta el 61, perdón, 81, qué pena, 81,95, tiene espacio, hombro cabeza, hombro invertido en el marco de 15 minutos, realmente creo que podríamos entonces encontrar acá la negociación alcista, pero, pues, esto limita entonces claramente las compras para la canadiense, ¿no? Acá estaría el hombro cabeza, hombro invertido, y por encima de la línea clavicular, creo que podría entonces haber una posible negociación al alza en CAD YEN, vamos a ver qué más tenemos, Libra YEN, nada, absolutamente enrangada, sigue en esa resistencia del marco semanal, en diario no ha hecho nada, corrige, pero sigue estando en un rango muy peligroso, no me gustan los gaps con los que amanece, realmente creo que no hay absolutamente nada para Libra YEN, o al menos nada interesante, Libra Kiwi, que poco me gusta este activo, aunque a veces, de vez en cuando, da alguna particularidad y de pronto una buena negociación, aquí parece que quisiera volver al alza a visitar el nivel del 1.91, tiene como algún tipo de, me da una sensación alcista, en una hora está haciendo mínimos mayores, posibilidades de subir hasta el 1.90, sí tiene bastantes, pero pues realmente creo que es un activo que a mí en lo personal, pues no me gusta mucho, ¿listo? Libra Kiwi, euroaustraliano, este, sigo, llevo ya semanas esperando que esa ruptura que dio en el nivel de los 1.58, pues fuera una ruptura fallida, la estoy esperando, sigue teniendo la posibilidad de ser fallida, pero necesito que al momento de mostrarme que va a ser fallida, pues la haga con una vela de rango amplio, ¿listo? Entonces que venga acá una vela de rango amplio y me muestra entonces que efectivamente esa zona que vulneró fue ruptura falsa y podríamos buscar compras efectivamente hasta el 1.64, ventas no las hago porque está muy sobrevendido, muy extendido, pero pues bueno, aquí está muy aburrido, entonces necesitamos que me marque una vela de rango amplio y hasta que la marque haremos la negociación. Yo creo que en este tipo de activos donde el análisis está tan claro, pero no tenemos la posibilidad de ejecutarlo, es donde efectivamente hay que tener paciencia, ¿listo? para que en el momento en que se tengamos la posibilidad de negociar de la mejor manera posible. Para el contrapeso mexicano, ya sabemos el nivel exacto para buscar compras, por encima de los 20.19, trató de superarlo pero se quedó corto, ADN H4 está tratando también, haciendo la lucha, aunque la corrección que generó ahí no me gusta mucho, pareciera querer salir de la lateralidad y entrar en una etapa 2, pero para entrar en esa etapa 2 necesito que supere los 20.19, los 20.20, ¿listo? 20.20 por encima de esa zona buscamos compras para el dólar de contrapeso mexicano antes, nos quedamos quietos. Eurogen, que me gusta mucho lo que está haciendo, mucho, pero mucho, es muchísimo, mi activo favorito de la semana es el Eurogen, señores, se los digo porque rompió el banderín alcista del que estábamos hablando, lo habíamos mencionado, hizo el banderín por acá, banderín alcista, miren cómo lo rompe, está haciendo con un gap, el primer throwback, listo, primer HL, primer mínimo mayor después de haber vulnerado una zona importantísima, me parece que esto se quiere ir para compras, ¿qué podemos esperar? Entonces, hizo el pullback, perdió completamente la sobrecompra, toda esta lateralidad que generó, efectivamente nos ayudó a que perdiera esa sobrecompra, en el marco de una hora interesante, porque estaba haciendo máximos menores, está empezando a subir, señores, un patrón en cinco o en quince minutos o donde sea y me voy a comprar euroje, listo, fluidez garantizada en el marco mensual, en semanal también, en diario es el primer mínimo mayor después de ruptura, simplemente necesito un patrón, listo, un patrón alcista y nos vamos, Miguel, claro que sí, habíamos dicho en neozelandés que necesita corregir, entonces las ventas están digamos muy potenciales, cualquier patrón en quince minutos, cinco minutos o una hora, me parece que podría ser una posibilidad de coro, pero el activo favorito de la semana es el euroje, en cualquier patrón alcista yo me voy a buscar compras, listo, me gusta mucho, Miguel, pues es que, bueno, a mí me parece que no está para compras porque sigue muy sobrecomprado y necesita llegar a buscar los niveles del 0.70, listo, y la ruptura, el pullback, los máximos menores están difíciles para buscar compras, te recomendaría entonces esperar al menos que apareciera un alto más alto, un máximo mayor en los marcos intradía, listo, en ese momento de pronto si puedas buscar una posibilidad de comprar por el momento, en mi percepción lo veo bajista, bueno, eurojen, fascinado con ese activo lo que está haciendo, no me lo voy a perder realmente si necesito esperar el patrón en cinco minutos, en cinco, en quince o en cinco, vale, me gusta bastante, euro contra hablar canadiense, shake out en H4, es que este activo si no me gusta casi nada, parece que no tiene absolutamente nada, me parece que es bajista por esa vela y ese shake out, pero realmente que me guste mucho, pues no, pero bueno, si tuviera que hacer algo, ventas hasta el número 54, pero pues para mí no hay nada, no me enfocaría ahí después de ver ese euro y en tan bonito, australiano canadiense que también necesita corrección, me preocupa por el momento, así es, migue ventas y después esperaremos claramente las compras, me preocupa, bueno, me gusta porque quiero ver la corrección, creo que la necesita, efectivamente necesita esa corrección, en el marco de cuatro horas pareciera que quiere finalizar, pero me preocupa que la ha hecho muy en tiempo, pero bueno, está la sobrecompra, ya se hace excesiva y la línea de tendencia secundaria, ojo, muy importante, vean por qué es importante trazar las líneas de tendencia, de micro tendencia que se generan en los marcos intra día, ruptura y pullback, esto es corto, este australiano canadiense es corto, lástima los marcos de una hora, sería buscar, uff, es que hasta en cinco minutos es terrible, pero tal vez en 15, difícil, difícil la, digamos, la formación técnica para mi gusto, pero ventas, al ver ruptura de línea de tendencia y posible pullback, tendría muy buen espacio para caer hasta la línea de tendencia, listo, estamos hablando del nivel de 0,96, 68, vale, tendríamos muchos pips para buscar buenas ventas, euro libra, qué aburrición este activo, ¿no? Pues, no sé, yo miré a corto, por la sencilla razón de que el euro parece estar más débil que la libra, pero bueno, pues no sé, a ver, en 15 minutos tal vez esta corrección se vea mejor, es una excelente formación en B, un patrón de lateralidad, posibles ventas, pero pues, si ustedes me dicen, Sebastián, te encanta ese activo, pues no, la verdad no, australiano kiwi, rompiendo, es que este australiano está muy fuerte, pero necesita corregir, necesita que empezara a corregir, ya más compras no, esperaría corrección, por lo tanto, no lo negociaría, australiano yen, este ya quiere, pareciera, hacer un hombro, cabeza, hombro y empezar la corrección a la línea de tendencia del marco de 4 horas, ese está interesante, a ver, sí, efectivamente, si es un hombro, cabeza, hombro, necesitamos, entonces, vamos a trazar la línea clavicular en esta zona, consideramos estructura fallida, por debajo de esa zona, entonces, sí podríamos buscar patrones en 5 minutos y buscar las ventas, australiano yen, interesante, vale, sí, Wanda, me encanta lo que dice Wanda, de los creadores del euro, franco, en abuse euro, libra, aburrido, terrible, feo, en cambio, este australiano yen, muy interesante para buscar ventas, ¿listo? en australiano yen, me gusta, me gusta, me gusta, libra contra franco, suizo, aburridísimo, igual que el euro, franco, como dice Wanda, de los creadores de, del euro, franco, que pues esto sí también es más aburrido que nada, es negociar esa vaina, de verdad, es, no sé, hay gente que tal vez le guste, pero a mí, en lo personal, veo esto y ya inmediatamente me quiero alejar, ni siquiera me gustaría hacerle un análisis a esa gráfica, libra contra dólar australiano, de posibilidad alcista por corrección, en el marco diario, pareciera que esta zona, marcaría entonces un posible soporte, y lo podría empezar a hacer subir, ¿listo? pero bueno, no me convence, pero si tuviera que buscar alguna operación, sería compra, ¿listo? esperando que esa zona de soporte, lo impulse hasta el 1.27, pero no me convence por los movimientos intradiarios, eurokiwi, sigue sin superar ese nivel, sigue sin superar ese 1.69, que ya lo está buscando ese 1.70, ¿listo? por encima de esa zona, interesante el eurokiwi, aunque bueno, ahí está haciendo un patrón de corrección, que podría también significar la posible caída, porque la forma de buscar la caída, podría ser efectivamente, una línea de tendencia en 15 minutos, y esperar la ruptura, ¿listo? si rompe esa línea de tendencia, confiamos en que lo que está haciendo en diario, esta vela de rango amplio, sería entonces un pullback, y patrón para venir a buscar nuevamente los mínimos, ¿vale? si hace, si efectivamente lo hace, y si se mantiene por encima, con algún patrón analista, pues buscamos compras, ¿listo? lo que está, pues está sencillo el análisis acá, en eurokiwi, tanto para hipótesis, como para contra hipótesis, en el E, en el Andes Canadiense, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? marco diario, posible corrección, tracémosle por aquí, efectivamente, si rompe esa zona, tendría buen espacio de caída, me gusta, me gusta, para ventas, si rompe, pero bueno, esta cola de piso, pareciera, queremos informar, que no va más, la caída, ¿vale? y efectivamente, perdió la sobrecompra, y también perdió mucho la verticalidad, y esto no deja de ser un mínimo mayor, yo creo que esto acá puede ser para compra, señores, es que se activó casi nunca en un negociado, realmente nunca, tiene mucho spread en 5 minutos, pero si esta cola de piso, efectivamente, está marcando la posibilidad, de que esto sea un primer HL, en corrección, muy, muy interesante, si no hubiera, si no estuviera acá, es que no, no me da, pero si hubiera estado acá, busco las compras así, ¿listo? pero pues ya está muy, muy lejos, muy lejos para buscar las compras, entonces, ¿qué haría yo? patrón en 15 minutos, pero que baje el spread claramente, o en 5 minutos, con obviamente buen spread, compras, confiando en que sabe la martillo del marco, está interesante, interesante, es un anzalandés canadiense, muy interesante, listo, vámonos ahora sí, con nuestros amigos, el Bitcoin, listo, estamos por acá viendo ganado, la vez pasada, ganado, esperense un segundito, quitemos esto, esto es investing, vámonos a trading view, por acá yo creo que tengo, teníamos, estábamos viendo por acá, futuros de, a ver, vamos a quitar estos, vámonos entonces con BTC, BTC Bitcoin Futures, Contracting Front, vamos a ver que se, opa, se vino la corrección fuerte, había superado los 40, y casi llegué a los 43 mil, y nos dio excelente corrección, Juan, David, que era el que me había mencionado, quiero ver eso, cómo se evidencia en H4, interesante, 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 muy interesante, esa corrección, efectivamente, hizo que perdiera toda la sobrecompra, está atrás, sí, yo creo que, pues para los que les gusta el Bitcoin, es el momento de comprar, hizo la corrección, respetó la SM200, en el marco de una hora, y con esa, con ese nivel de corrección, me parece a mí, que podríamos efectivamente, ya empezar a buscar largos, muy buena corrección, ven a Doji, que marca finalización, a mí me gustaría que siguiera, pero pues es que realmente, con el Bitcoin, cualquier cosa puede pasar, y no quisiera que se vaya, entonces, pues yo creo que aquí, ese marco de una hora, ya me está marcando un patrón, en cinco minutos, efectivamente, compras por acá, ¿listo? para los que negocian Bitcoin, digamos, en el mercado spot, podríamos hacerlo, compras por encima del 36 mil 20, un stop loss más o menos, en los 34 mil 800, y si quieren comprar ya, porque ya vieron la corrección, pues es el momento, de buscar compras, muy buena la corrección, ¿listo? Interesante, pues por supuesto, me imagino que el Ethereum, lo que pasa es que si me toca, Ethereum, en CryptoCap, claramente, sí señores, dio la corrección, vamos a verlo entonces, en una hora, este cayó mucho más, efectivamente, creo que para el Ethereum, si necesitaría nuevamente, que se ubique por encima, de la SM200, ¿listo? Por encima de la SM200, vamos a ver, ese nunca lo he visto, David, Litecoin, ¿cuál será este sector? Es este sector, creo que es, dio también corrección, pero pues bueno, que yo le esté, nunca he visto el marco, es que la corrección, de este si estuvo potente, vamos a verlo en H4, uff, pero miren esa belleza, miren esa belleza de cola, esperen, el Bitcoin hizo esa cola, porque si el Bitcoin hizo esa cola, me voy a comprarlo, porque creo que, a ver, un segundo, es que quiero corroborar, a no, es que en H4, bueno, también hizo cola, y el Ethereum fue el que no vi, THUSD, no, pues hizo Doji, es que la Litecoin, me gusta, me gusta la cola, pero sí, creo que es el momento, es el momento para comprar, yo me iría con Bitcoin, en cinco minutos, a negociarlo, me parece que está perfecto, para buscar compras, podría sacarle una buena taja, y lo que más me gustó, de la jornada, que ustedes saben, que yo siempre estoy pendiente, de esto, es nuestro amigo, el dólar peso, que se pegó, una subida, que me gustó, bastante, bueno, alcanzó a cerrar el día, en 3520, ya hoy cerró, por debajo, 3492, me gustaba mucho, porque por encima, de los 3511, se podría mantener, espero que con esas velas, de rango amplio, volvamos a verlo, entonces, en esas horas, Crypto 10, así se busca, es que yo he escrito, señores, hasta ahora, que estoy leyendo el libro, estoy aprendiendo, listo, pero no me aparece, no me aparece la cotización, parece la cotización, José, sí, pero bueno, ahí estamos, recuerden que estamos, leyendo, vamos a leerlo, entonces dijimos que, quedamos que los miércoles, los miércoles, leemos entonces, este librillo, de criptomonedas, que estamos leyendo, que el autor, es muy interesante, tendremos entonces, ya no más sesiones de psicología, sino sesiones de criptos, empezando por mí, porque realmente, mi conocimiento sobre criptos, hasta este año, lo empecé a profundizar, listo, pero entonces, todos aquellos, que les interese este mundo, yo también ya estoy, pues presionando, a ver si TICMIL, incluso con Carlos, lo dijimos, a ver, qué posibilidades reales hay, de que introduzcamos, criptomonedas, porque pues no habría nada mejor, que la negociación, de las mismas, en TICMIL, listo, bueno señores, pues ya saben, cuál es mi pronóstico, en resumen, el activo para mí, de la semana, al que le voy a enfocar, todos mis esfuerzos, será el Eurogen, buscando compras, efectivamente, parece que ya, la lateralidad duró, todo lo que tenía que durar, está haciendo la corrección, ordenada, no hay sobrecompra, ya simplemente falta, el patrón, listo, el libro se llama, como un ego, es que no me acuerdo, dame un segundito, ya te digo el nombre, listo, por acá lo tengo, ya te doy el nombre, qué pena contigo, lo busco, a ver, a ver, a ver, por acá está, sí señores, trading de criptomonedas, lectura del libro, qué son, cómo utilizarlas, qué son, cómo utilizarlas, y por qué van a cambiar el mundo, autor, José Manuel Torres, listo, le estamos leyendo, entonces, miércoles, Wanda, con muchísimo gusto, te mando un gran abrazo, gracias a todos, por participar en esta sesión, listo, abrazo para todos, Camilo, gracias por esos mensajes, me alegran mucho, recuerden, de lunes a jueves, 7.30 pm, mañana tendremos entonces, sesión sorpresa, miércoles, lectura, de, del libro de criptomonedas, listo, entonces, gran abrazo, para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana, martes, 7.30 pm, hora Colombia, chao, chao. Criptomaster, esperemos que sí, David, esperemos que ahora me digan, el Litecoin Master, buenas noches, chao, chao.